Buenas, en este video les enseñare la aplicación de Microsoft Whiteboard. Esta aplicación se puede conseguir tanto en la pagina de Microsoft como en el Microsoft Store de la computadora. Esta aplicación es una pizarra con múltiples funciones. Varias de estas funciones las podemos ver en la parte de abajo de la aplicación. Por ejemplo, una de las funciones más utilizadas es la del lápiz. Con esta función podemos dibujar, hacer garabatos, subrayar o indicar algo en la pizarra, por ejemplo. Si no dibujamos o subrayamos lo que queríamos, hay dos maneras de borrar. Usando el borrador. O usando las teclas deshacer o rehacer, por ejemplo. Si queremos hacer líneas rectas, utilizaremos la regla. La regla se manipula poniendo la flecha en el centro y con la rueda de ratón giramos y ya también va a girar. Y para hacer la línea recta, simplemente seleccionamos el lápiz y dibujamos. Claro está que la opción del lápiz es mucho más cómoda y eficiente si se tiene una pantalla táctil y un lápiz digital. Por eso, si se les dificulta escribir con el lápiz, tenemos la opción de agregar texto. Todo lo que pongamos en la pizarra lo podremos mover, por ejemplo. Otra forma de agregar pensamientos es agregando notas. En estas notas podrás escribir lo que desees. También tendremos la opción de colocar imágenes. Ya sea desde su cámara, desde el navegador o de su propia biblioteca, por ejemplo. Podremos seleccionar esta imagen. Y aparecerá en la pizarra. En la imagen también podremos marcar cosas. En la casilla con el signo de más, habrá más funciones. La primera opción es una cuadrícula de notas. Aquí podremos añadir varias notas. La segunda opción es la opción de lista. Aquí podremos enumerar cosas o asignar pasos. Después, tendremos una página de varias plantillas. Aquí se pueden elegir las plantillas según lo que desees. También podremos agregar, tanto como PDF, documentos de Word o PowerPoint. Por ejemplo. Aquí se nos abrirá para seleccionar la página que queremos ver en la pizarra. Seleccionamos y la insertamos. Ahora mismo, se dificulta la lectura. Pero, si ponemos el ratón encima de la página y con la rueda de ratón damos hacia arriba, hará zoom en donde está puesto el cursor. En estos documentos, también podremos dibujar o subrayar cosas. También tendremos la opción de cambiar el fondo de la pizarra, yendo al menú y formato de fondo. Para poder compartirlo con sus estudiantes o con algún invitado, simplemente vamos al icono de compartir. Habilitamos el crear el vínculo. Se creará el vínculo y esta dirección se la podemos enviar a la persona que queramos. Una vez esa persona esté dentro, también tendrá la opción de modificar el pizarrón. Todo lo que sea en el pizarrón tendrá la opción de ser exportado. Yendo al menú, exportar, y tendremos estas dos opciones de imagen para poder exportar. Buscamos el lugar en donde querramos exportarlo, ponemos nombre, y damos guardar. Estas son las opciones más simples para usar este programa. Solo hace falta creatividad para una clase más dinámica. Espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad. Gracias por ver el video.